Andrea, qué delicia estar aquí en tu librería La Mistral, en el corazón de nuestro querido Madrid, rodeado de libros, de historias y de este olor tan característico. Gracias Isabel por venir en este día lluvioso. Y sí, la verdad es que el olor al libro es casi lo más lindo que te puedes encontrar, ¿no? Al entrar en un espacio así. Por si además nos retrotrae nuestra infancia, no sé por qué. Quizás por los libros del colegio, ¿no? Cuando recibíamos los libros, que cuando uno es chico huele todo y las gomas de los lápices, los libros, yo creo que viene de ahí, como el olor a césped recién cortado. Totalmente. Bueno Andrea, yo quiero decirte que para cualquier mortal, abrir una librería es de valientes, pero como decía uno de tus poetas favoritos, Joan Margarit, la libertad es una librería. Tú aquí, en lo que fue el hall del Teatro Arena, tienes una propia desde hace poco más de un año, la Mistral. Si además tenemos en cuenta que regentaste durante 20 años la mítica librería, el Ateneo en Buenos Aires, y ha sido además elegida, creo, la librería más linda del mundo. ¿Cómo ha sido este viaje hasta llegar hasta aquí? Bueno, en principio, gracias por citar a mi poeta favorito, que sí, lo es, lo sigue siendo, Joan Margarit. Seguramente cuando, o sea, seguramente no, él no tenía una librería, por eso dijo esa frase, pero porque no es tan así, pero a su vez la palabra libertad es tan relativa que se puede interpretar, ¿no? Para el que entra a una librería y no para el que la tiene, porque ya nos viste cuando entraste rodeados de cajas que no damos abasto. Pero bueno, también podría ser libertad eso, porque estar rodeado entre libros es lo más lindo que pueda haber, sobre todo en Madrid, que es una ciudad que siempre me encantó y que me ha recibido increíblemente bien. Y el viaje fue, fue raro, porque fue en medio de la pandemia. Y también fue una decisión difícil, porque como dijiste antes, trabajé 20 años en ese paraíso, entonces de repente tomar la decisión de dejarlo cuando todo el mundo te dice, ¿cómo te vas a ir de ahí? Pero uno sabe cuándo se tiene que ir, ¿no? Para no arruinar las cosas. Es como una relación cuando decís, bueno, hay que irse y hay que irse bien. Y a ver, siempre me sentí a gusto en ese lugar, pero lo que sentí últimamente es que no tenía nada para dar, para aportar. Y creo que la decisión más inteligente es irse cuando uno siente eso. Yo no suelo aburrirme nunca, pero nunca es nunca. Yo no entiendo a la gente que se aburre, que dice, estoy aburrido. No, yo no me aburro nunca, de hecho no me alcanza el día. Y cuando empezás a sentir ese principio de aburrimiento, creo que es el momento de replantearte las cosas. Y también la edad, decir, bueno, llevo 20 años acá, entré a los 23 años. Entonces me parecía que era un buen momento. A su vez, comienza la pandemia, me encierro, porque pensamos que eran 10 días, 20 días al principio de la cuarentena. Y me encierro con mi abuela en su casa para cuidarla, pensando que iba a ser todo mucho más rápido de lo que fue. Y cuando, bueno, pasa el tiempo, obviamente la pandemia duró dos años, pero la decisión final la tomé porque murió mi abuela. Y era lo único que me ataba a Buenos Aires. Yo sabía que mientras ella estuviese ahí no me iba a ir a vivir a otro país. Entonces fue muy raro todo. Como muy, como que parecía organizado. Me quedé seis meses viviendo con ella. Fue como una larga despedida linda porque, porque a ver, no murió de nada. Simplemente se durmió. Entonces fue como un, bueno, ahora sí. Y agarré todo, todo. Son algunas maletas y mi perra. Y me vine a Madrid. Y nunca, nunca, nunca imaginé que me iba a sentir así de bien. O sea, sí imaginé que me iba a gustar porque ya me gustaba la ciudad y eso no iba a cambiar. Pero la forma en que me recibieron, no la gente que conocía, que era muy poquita además. Te diría poquita tres o cuatro personas. Si no, la gente que no me conocía y que surgió una amistad y lo que sea. Pero fue como un apoyo constante en decir, bueno, esto es un proyecto que vamos a apoyar. Y fue increíble, mágico. Yo creo que es lo que tiene esta ciudad, ¿no? Que acoge muy bien, siempre se ha dicho. Además es un, es una mezcla de culturas, de nacionalidades y todas se sienten bien. Exactamente. O sea, yo por más que tuve una madre española, abuelos españoles, tengo nacionalidad española desde que nací, pero yo soy argentina y eso no cambia. Soy una extranjera y lo seré siempre. Desde mi forma de hablar hasta todo, ¿no? ¿Qué importa? Un documento. Y sin embargo, podía, o sea, lo que pensaba era podía pasar que, ¿cómo se van a sentir los demás? Y yo vengo de repente, pongo una librería. Me pasó con el libro, digo, ¿cómo va a, cómo va a ser en España? Porque de repente estoy escribiendo una historia sobre algo que sucedió allá. Es como que me estoy metiendo donde no me llaman. Entonces tenía un poco de, no miedo, porque no es miedo, pero sí dudas. Pero sin embargo, bueno, lo hicimos y la gente del barrio es increíble y hacemos eventos todos los días, casi todos los días. La verdad es que nunca imaginé. Desde luego, tu background en la librería, el Ateneo, es que, claro, es clave para poder abrir con, un poco con éxito, algo no similar porque no es comparable, pero yo entiendo que, además una pregunta que tengo, ¿cómo seleccionas tú los títulos que tienes aquí? Porque esto también es clave, ¿o no? Por supuesto. Pero yo creo que no tiene nada que ver, sí, claro, venir del mundo del libro, pero no tiene nada que ver el trabajo que hago acá con el trabajo que hacía allá. Primero porque el Ateneo pertenece a una cadena. Si bien yo siempre hice lo que quise ahí, en el sentido de, a ver, nadie me decía no hagas esto y eso, pero bueno, vos respondés a una empresa, una cadena. Y además mi tarea, justamente por lo que me empecé a sentir como ya desganada, fue que al ser gerente perdés el contacto con los libros. Es otra tarea. Y a mí lo que me gustan son los libros. Entonces, por eso no me sentía útil y de repente tener una librería propia es como totalmente diferente en el sentido de que lo que acabas de decir, los libros se eligen uno por uno. Bueno, volví a recomendar libros, cosa que no hacía más que a mis conocidos porque no estaba atendiendo al público. Entonces, volver a eso, a eso que decías vos del Olor al Libro, abrir una caja así con esa ansiedad de llegó tal libro, llegó tal editorial que me encanta. Eso se había perdido y lo recuperé acá. Bonito. ¿Y cómo empezó tu curiosidad por la lectura y luego por la escritura? Bueno, debo decir que en mi casa no había muchos libros. Tuve una infancia un poco partida en dos porque pasaba mucho tiempo en la isla de mis abuelos, que es una isla en el Tigre, en el Delta, que ahí no había libros directamente. Había un solo libro que era mi planta de naranja lima, que era el libro que estaba en la casa. El único libro. Entonces, me lo leí un montón de veces. Ahí hacía una vida totalmente diferente a la de la ciudad. Vida de campo, parecida al campo. Imagínense una casa de madera en el medio de la nada, rodeada de río y perros. Y ahí pasábamos con mi hermano días, meses de vacaciones. Nos íbamos el viernes y volvíamos el lunes. Entonces, esos días que pasaba de la semana en la capital eran los que tal vez me vinculaban más con los libros en el colegio. Y en mi casa tampoco tuve una base muy... La verdad, mi papá era físico y matemático. Mi mamá era ama de casa, pero no empecé muy de chica. O sea, no incentivaron mis padres demasiado la lectura. Empecé realmente a leer poesía, pero a los... A ver, antes leía lo que se suele leer, ¿no? Un niño en el colegio, pero la poesía empecé a leer a los 14, 15. Y me encantaba... A ver, a mí me gusta mucho la música. En ese momento me encantaba Jim Morrison y Jim Morrison siempre citaba poetas que yo iba buscando y descubriendo. Que después me llevaban a otros y a otros y así. Terminé a los 16 años leyendo, no sé, a Cioran o a... Cosas que hoy digo, 16 años. Pero bueno, la base fue esa. ¿Y el nombre de la librería? El nombre de la librería porque quería poner el nombre de un poeta y me pareció lindo homenajear a Gabriela Mistral que, dicho sea de paso, en Chile está bastante... Bueno, a ver, que nadie se ofenda, pero de repente es como que siento que no se le dio el lugar, ¿no? Y así pasó con muchos escritores chilenos, como Bolaño, como no sé, como que en el país no le dan el valor que le dan afuera. Y fue un homenaje, simplemente, a ella. Qué bueno que menciones Bolaño porque a mí me pasó un poco parecido a ti. Yo me obsesioné con él y entonces leía y escuchaba sus entrevistas de radio. Y a quien mencionaba, pues leía, ¿no? Exacto. Y mencionaba a un autor o a un escritor. Luego odiaba a muchos y entonces me decía muchas gracias. Qué personalidad. Sí, sí, era un personaje. Pero eso es lindo porque te vas armando un mapa, ¿no? A mí me encanta cuando también sucede al revés, que de repente me gusta mucho un libro, como cuando empecé a leer a Fuenquinos, que dije, uy, esto me encanta. Y de repente me di cuenta unos meses después de que Vilamatas lo había recomendado y dije, con razón, me encanta. Si yo soy fan, claro. Entonces es como te vas armando ese mapa que también es un poco cofradía. Pero bueno, uno va leyendo lo que le gusta y armando su propio mundo. Y una pregunta difícil, hablando de libros, si tuvieses que quedarte solo con tres libros, ¿cuáles serían tus imprescindibles? Bueno, tres, siempre tres, pero ¿por qué tan pocos? Bueno, cinco. Cinco, bueno. Cinco me gusta más. Me quedaría con Klaus y Lucas, de Agota Kristoff. Ese libro a mí me cambió todo. Me cambió la manera de leer, la manera de escribir. No sé. Me parece que es un curso de literatura ese libro. Ese seguro. Me quedaría con Alexis y el Tratado del Inútil Combate, de Margarita Suercenar, que es un libro cortito, es una carta. Pero que cada vez que la releés, encontrás 80 millones de frases. Esos libros que no podés subrayar. Yo nunca subrayo, pero si tuviese que subrayar ese libro puntualmente, claro, quedaría dos palabras sin marcar. Entonces, me parece algo, es que no sé cómo escribió eso. Me parece maravilloso. Creo que si hubiese escrito eso solo, ya estaba, ¿no? No se necesita tanto. Esos dos libros, bueno, el libro número uno en ventas en la Mistral es Las primas de Aurora Venturini. ¿Ese es el que tengo que comprar para Fran? Por supuesto. ¿Y me lo tienes que dedicar, además? No, no, no. Los libros los dedican los autores. No estoy de acuerdo con hacer un mamarracho en ese libro. No, menos. No sé qué va a pensar Fran. Le voy a hacer una tarjeta al lado. Mira, Aurora la conocí en La Plata, en Argentina. Tuve la suerte de conocerla porque era un personaje increíble, increíblemente raro, increíblemente lúcido, inteligente, irónico. Todo lo que tiene que tener alguien para que me guste. Y ella lo tenía. Y sobre todo, no me canso de repetir, tenía una cabeza joven. Tenía ochenta y pico, pero tenía una cabeza tan joven. No sé cómo se puede ser tan joven a los ochenta y pico, pero ella lo era. Y Las primas es una historia familiar que tiene todos los condimentos para triunfar. Porque cómo maneja los tiempos, la ironía, las palabras, aunque diga cosas hirientes. O sea, es que es perfecto ese libro. Y también es un libro pequeñito que te lo lees en tres noches y me encanta. Y después me llevaría, bueno, no sé por qué dije, me llevaría por la isla desierta, pero no, no me preguntaste. Me dijiste que elija. No me voy a ninguna isla desierta. Algún libro de poesía de, alguno no, poesía completa de Cristina Peri Rossi, que acaban de editar en Visor y que creo que es una poeta inigualable. Ella es uruguaya, pero vivió un tiempo en París y después en Barcelona. Ahora vive en Barcelona, que es la ganadora del premio Cervantes de hace dos años. Bueno, un año. Y me parece que Cristina, además de ser una gran poeta, también supo adaptarse a la época en la que vivía. Porque ella te puede escribir un poema con cosas actuales, con lo que sea, que va a sonar perfecto igual. Y ahí te das cuenta de que, de lo que puede llegar a ser la poesía, ¿no? No necesariamente tenés que tener todo un lenguaje rebuscado. Ella te puede hablar del precio de los tomates, como habla en un poema, y no lo podés creer. Bueno. Y es maravillosa. Me llevaría sus obras completas también. ¿Y el quinto? Y el quinto, también de poesía, y es del poeta que nombraste al principio, de Joan Margarit. Que me parece que, sí, es uno de mis preferidos. Porque hay poetas que me encantan, pero que no me gusta todo. De Joan Margarit, ¿cómo que me gusta todo? Los poemas que le escribió a su hija Joana son, no tienen, no, no. Que son increíbles los lees, los relees, y siempre le encontrás algo. Y eso que él escribía en catalán, ¿no? Son traducidos y todo. Pero la verdad es que me encanta. Y también tuve el placer de conocerlo antes de la pandemia en Barcelona. Y súper generoso, y me regaló un libro firmado. Fuimos con Nicole, la editora de Visor, y amiga, y nos regaló también un poema inédito que estaba escribiendo. Fue maravillosa esa charla de horas, ahí en Barcelona, una tarde. Qué emocionante, ¿no? Sí. Y por eso cuando murió, pasa cuando muere alguien que te gusta mucho y que admirás y que decís, puta madre, nunca más va a escribir un poema. O sea, todo lo que leí ya, yo todo lo que está escrito lo leí y no va a haber más. Aunque haya mucho, te terminás pensando que no va a haber más. Qué gracia, que me pasó a mí lo mismo cuando murió Enrique Morente, el cantador flamenco. Dije, ya no va a haber nadie más que haga las cosas que hizo él. Y luego aparece gente como Rosalía, gente diferente, ¿no? Rosalía no es lo que ha derivado, pero sí es lo que empezó. Y tuve la misma sensación, qué curioso. Exacto, sí, sí, es una sensación bastante triste. Oye, y con, bueno, entiendo que si te pregunto con qué libro, o has llorado, ¿has llorado con algún libro? O sea, de llorar, que se te caiga la laverna. Sí, 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 sí. Bueno, no soy de llorar con los libros, la verdad. ¿Y reír? Puede ser, sí, sí. Buenquinos, por ejemplo, me hace reír bastante. Vilamatas también. Pero llorar, no, pero sentir muchas cosas parecidas, sí. Generalmente cuando leo libros de los poetas que mencioné. Claro, me he imaginado. Y cuando, o sea, has mencionado antes que lo que te gusta es volver a, cuando entra un cliente, volver a hablar con ellos y a recomendar. ¿Te pasa la mayoría, o sea, la gente cuando entra, entra con lo que sabe que va a comprar o en general quiere que le recomendáis? No, lo que pasa acá que, a ver, yo siempre lo comparo con Buenos Aires, pero tampoco es una comparación válida porque estaba en una librería enorme, entonces es quizá otro tipo de público, pero acá es muy lindo eso, que te pregunten, que se dejan recomendar, o sea, se dejan llevar. Y eso no hay nada más lindo para un librero. Sí, totalmente. A mí eso es lo que más me encanta, me gusta de cuando vas a una librería más pequeña que te recomienden. Porque normalmente es que no sabes o lees mucho o no tienes referencias, o sea, qué mejor que te recomienden. Qué mejor que te recomienden y que vuelvan a buscar a ese librero y le digan, me encantó, recomendame otro. Sí, porque además empieza, te recomienda uno, pero acabas llevándote cinco. Porque bueno, y este también, ¿no? Es bueno, venga, válamelos todos. Es que no es una cuestión de querer vender, sino de que, así como estamos hablando ahora, es pasión. Entonces te empiezo a hablar de Joan Margarit y te muestro tres libros y parece que te quiero vender todo, pero en realidad también es que estoy... Estás siendo tú. Exacto, sí, sí, sí. Eso es lo que tienen de bueno las librerías pequeñas. Oye, y hablando de librerías, bueno, porque claro, lógico, si tuvieses que elegir, no sé, unas cuantas joyitas de librerías en el mundo, por ejemplo, pues la de Oporto ya es una turistada que no te apetece ni entrar, pero no sé. Bueno, ¿nos recomiendas algunas? Sí, la de Oporto la conocí hace poco, este año, y es hermoso el edificio. Bueno, me decepcionó el tema de... Tienes que pagar una entradita, eso es lógico, pero luego te lo quitan. No, bueno, porque si no estaría, no podrías ni entrar. Si quieres comprar un libro de verdad, no puedes entrar. Y bueno, pero para eso hay que vender libros de verdad. Ya, pero... Porque si van... A ver, casi no hay libros, salvo las ediciones que hacen ellos, que son muy bonitas. Entonces, depende del público, si querés tener un público turista que vaya a sacar fotos o si querés realmente vender libros. El edificio es hermoso, no se puede discutir, pero como librería no... No vale nada, no hay libros. Bueno, la verdad es que hay una librería en Buenos Aires que me encanta, que se llama Eterna Cadencia, en Palermo. Me parece preciosa. Me parece muy linda una librería que hay en México, que se llama El Péndulo, que yo iba a veces a escribir a esa librería. Es un espacio hermoso, realmente. Y bueno, y acá también hay librerías preciosas. O sea, bueno, a ver, debo decir, yo cuando venía de turista, me instalaba en la central de Barcelona, en el café de arriba, porque me llevaba una maleta llena de libros de poesía, que ahora están en Buenos Aires, tengo que volver a traer. Así van y vienen por el... cruzan el océano. Y me encantaba. Me encantaba, la verdad. Y después, bueno, es que a mí me encantan todas las librerías, si es posible, de las pequeñitas que... Todas tienen su encanto. Todas tienen su encanto. O sea... Y te tuve a encontrar este lugar, con esta escalera maravillosa, que me imagino que estará catalogada, ¿no? Y es como encontrarse este sitio. Esto fue muchas cosas. Tiene mucha historia. En algún momento la escribiré y... Digo, no en un libro, ¿eh? Pero algún folletito o algo, porque es interesantísimo. Acá, el primer local que hubo fue de una tienda de ropa erótica, que se llamaba Madame X. Ese nombre después lo usó Madonna para un libro. Anda, qué bueno. Sí. Hubo una casa de pieles también. O sea, tiene mucha historia. Y la otra vez vino alguien, esas cosas que pasan acá, y bajaba, subía, sacó fotos de la escalera. Dije, qué raro, ¿no? Porque no, o sea... Y me vino a decir que sus padres se habían conocido acá, o sus abuelos, no me acuerdo. Y se habían dado su primer beso en la escalera. Y entonces estaba... Pero así, esas cosas, decís, guau, es que no puedo dejar de imaginarme la tienda esa acá. Total. Y encima... Aquí te sale una historia buena. Buena, buena. Tremendo. Oye, enhorabuena por tu libro, La abuela civil española, que como te he dicho antes, me regaló Fran y que estoy apasionada. Me gusta muchísimo tu prosa, se lee muy bien. Es como... te engancha desde el principio. Esto es como fácil, ¿no? Para cuando no tienes mucho tiempo o estás, como decíamos antes, muy agotada. Es como muy fresco y es un precioso tributo a tus abuelos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama tu abuela? ¿Consuelo o no? Sí, sí, es tal cual, ¿no? Sí, los nombres no han sido cambiados porque encajaban perfecto para la historia, ¿viste? O sea, la esperanza, el monstruo... O sea, todos... como Ángel también era medio un demonio. Mi abuela se llama Consuelo. Estaban tan perfectos los nombres que dije, no, voy a cambiar. Además, como era un homenaje, me gustaba dejarlos. Solo cambió el mío siempre. Ya, ya se me di cuenta. Por eso pensé, no sé si también son los nombres cambiados, pero yo te tengo que hacer la pregunta. Pues ahora luego me lo firmas. Y como este es un podcast de viajes, pues te tengo que preguntar, pues, pues, lo de siempre. ¿Cuál es el lugar en el mundo que te ha impactado más y por qué? O en España, ¿eh? También puede ser. Que es parte del mundo. Mira, es extraño, pero mi primer viaje fue a Moscú. No había cumplido los 18 y mi hermano, que tiene 4 años más que yo, estaba instalado ahí con unos periodistas. Ya estaba estudiando y haciendo cosas. Y nosotros en Argentina, generalmente, en Buenos Aires, nos vamos de viaje egresados a Bariloche, al sur, a la nieve. Y mi hermano me llamó y me dijo, no te vayas a Bariloche. Tenemos que convencer a nuestros padres para que vengas a verme. Y yo dije, no, me van a dejar. Es una locura. Era menor de edad todavía. Bueno, la cuestión de que hicimos nuestro trabajo de... La verdad, terminé yendo a Moscú con un permiso de mis padres y todo lo que implica irse siendo menor. Y mi hermano me recibió allá, en el aeropuerto. Y fue lo más lindo, creo, en cuestiones de viajes, lo más lindo que me pasó en la vida. Eso es irrecuperable. Primero por la edad, porque no es lo mismo viajar ahora que ya conocés. Digo, esas emociones que a veces se van perdiendo. Antes si te pasaba algo, no podías comunicarte así como... No, por supuesto. Eso desde ya. Y sacabas fotos de verdad y así... Y revelabas. A ver, yo no... No soy de las que... A ver... Con la tecnología están en contra de... No, ahora está buenísimo también. Pero en ese momento fue muy loco porque fue un vuelo en Aeroflot con tres escalas. Cabo Verde. Y la gente fumando. La gente fumando. Atrás tuyo porque era... Puro. Como hoy eso es como impensable. Haciendo escala en Cabo Verde, en Argelia. Y yo imagínate, 17 años. Nunca me ha ido del país. Y de repente el primer viaje aparezco en Moscú. Diciembre, 25 grados bajo cero. Mi hermano con un gorro de piel esperándome en el aeropuerto. Ya hablaba ruso. Estudiaba cuatro o cinco horas por día para moverse. Y fue como un impacto... ¡Qué maravilla! Y él es muy poco expresivo, ¿viste? Es bastante... Y entonces íbamos en el coche escuchando la radio en ruso con un tipo manejando. Y de repente me doy vuelta y veo todo... Pero un paisaje blanco, pero blanco, absoluto. Y mi hermano me dice... Bueno, esto es Moscú. En resumen. Ok. Y creo que fueron los días más lindos que pasamos juntos. Después nos encontramos en otros países y todo. Pero ese viaje a Moscú es que fue mágico. Caminando. Además, no sé, no tenés frío a esa edad. Yo ahora estoy con 25 grados bajo cero y no salgo. Yo estaba con un... Subidor. Con un... ¿Cómo le dicen acá a los abrigos de cuero? Ah, de cuero. Bueno, no sé. No, le dicen chupa. Una chupa de cuero. Una chupa de cuero. Sí. Un jersey y un gorro. Ahí estaba. Hoy creo que muero petrificada. Pero bueno, viste que cuando tenés esa edad no te importa nada. Entonces íbamos por las estaciones que eran museos. La verdad. Cada estación de metro de Moscú es un museo. Ver a Lenin embalsamado. Fue toda una locura ese viaje. Hoy lo pienso y digo... Y me asomaba a la ventana a las 12 de la noche y veía gente paseando su perro. Decía, ¿esto es real? Era una película para mí. Qué bueno. Y después, bueno, conocí lugares que me alucinaron como... Tuve la suerte... Bueno, no sé si suerte, pero todo el dinero me lo gastaba en viajes. O sea, todo el dinero que ganaba en la librería me lo gastaba en viajes. Conocí Escocia. Edimburgo me encantó. Me encantó un viaje que hice a Polonia. Esos viajes en tren súper lindos. Bélgica. Me encanta Holanda, que fui ya como cinco veces. No solo a Ámsterdam. Bueno, a Holanda la recorres bastante fácil porque es pequeñita, pero... Los canales y de... La Europa antigua, ¿no? La Europa antigua. Eso es lo que más me gusta. Y de España... Estoy empezando a conocer porque... A ver, conocía lo básico. Lo básico es León, que es la ciudad de mis abuelos, con todos sus pueblos. Barcelona, Madrid... Y ahora empecé a conocer. Estuve en Sevilla, estuve en Córdoba. Pero me encantó Oviedo. Me encanta... Bueno, a mí me encanta ese clima como el de hoy. Como el de hoy de lluvia, niebla... Que me alucina. Y me encantó esa ciudad. Viviría en Oviedo perfectamente. Bueno, hace poco conocí Oporto. Sí. Bueno, es increíble. ¿Sabes lo que me llamó la atención de Oporto también? Los carteles de las tiendas antiguas, ¿no? Que se conservan y ahí se puede hacer un museo con estos carteles. Y siguen ahí. Es que es... Y yo hice fotos y fotos y fotos. Es maravilloso. Las he perdido. Yo fui con... No con poca expectativa, pero fui sin saber demasiado. Eso es mejor. Eso es mucho mejor. De repente me encuentro en una ciudad, no sé, hermosa estéticamente. Hasta las partes que estaban medio abandonadas se veían bien. Limpia, porque estaba todo hermoso, impecable. Y muchos cafés, cafés antiguos que digo, ojalá que el centro estuviese plagado de esos cafés. Debería de haber una ley que prohibiese que se cerrasen esos cafés. Debería de haber algo para mantener la cultura. Debería de haber algo, no sé si que se prohibiese, pero quizá entre... O sea, hacer algún plan... Estoy delirando, que no se me tome en serio nada de lo que digo. Pero hacer algún plan donde ayuden, y si están entreponer un local de souvenir, una librería o un café, quizá ayuden, ¿no? Exacto. A dar la licencia. Exacto. Acá pusieron en la esquina, es el local de dos pisos enorme, souvenir. Entonces, bueno, está lleno el centro de compro oro, de souvenirs. Entonces, digo, si le queremos dar un toque más cultural en el sentido de que haya más variedad, también. No digo que no tenga que estar. Yo creo que todo tiene que convivir. No es una cosa o es la otra. Pero sí estaría bueno poder darle otras opciones a la gente que vive en el centro. Porque esto también es un barrio. Es lo que me decían siempre. Bueno, pero estás en el medio del centro. No, sí, está bien, pero está lleno de edificios donde vive gente. Y hay vecinos y gente que vive hace años. Eso es bonito, que no se pierda. Todavía Madrid conserva eso. Por supuesto. Bueno, Andrea, yo no te quiero robar más tiempo porque sé que estás llena de cajas ahí arriba. No, entonces seguir robándome tiempo. Vamos a estirar este momento. Yo quería realmente entregarte este regalito de Issey Miyake, este diseñador japonés. Buah, que ya vi la bolsa cuando llegaste y te dije algo de la bolsa. Que me encantan los diseños de papelería y esta bolsa es una cosa de locos. Pues el perfume te va a gustar todavía más. Además está personalizado con tu nombre. Y bueno, yo no sé si conoces la historia de estos perfumes, pero ellos fueron los pioneros en las fragancias acuáticas. Ellos hablan de que la naturaleza es el mejor perfumista y es un tributo al agua. Así que yo creo que te va a encajar. Lo conozco, lo conozco. Además, googleé en algún momento porque me encantan los perfumes. Ah, mira. Mucho, demasiado. Sí, pues a ver si hemos acertado con este. Y conozco el googleé. A ver, aquí tiene que estar tu nombre, Andrea. ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Cuándo has tenido tu perfume personal? Nunca, nunca. Yo tampoco. Solo Shakira y algún otro. No, me siento. No, qué belleza. Bueno, me encanta, además, toda la estética japonesa. Claro. Es un viaje pendiente, hablando de viajes. Exactamente, yo también. Es un viaje muy pendiente. Con Federico estamos tratando de traer muchos libros y cosas de la cultura japonesa porque la verdad que, no sé, estéticamente. Y además, ¿sabes qué? Me estoy metiendo mucho también en el teatro contemporáneo japonés. Ah, qué bueno. Que hay una editorial que se llama Satori, que edita Cosas Preciosas. Y ahora editaron una colección de teatro contemporáneo que, a ver, no es algo masivo, ¿no? Pero nosotros lo tenemos. Y me encanta, me encanta. Y entonces ahora es como que ya se le empujó un final para decir... Sí, la unión perfecta. Ah, hay que ir a Kioto. Sí, totalmente. Hay que ir a Kioto. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue de verdad un placer enorme conversar con vos. No, de verdad, Andrea, para mí el placer es mío y además ahora quiero que me firmes este libro maravilloso. Claro. Que yo no sé, fíjate que es una sensación mía cuando he visto tu prosa, he leído tu prosa, me ha recordado mucho a la amante, a la manch. La forma en que escribe esas frases cortas, pero que son, no sé, tan potentes, ¿no? No sé, como has mencionado antes, digo, no sé si eso, claro, no se te ha inspirado, pero forma parte de tu cultura. No, la verdad es que la primera vez que me dicen algo tan lindo. Sí, pues mira, es que me ha recordado. No, viste que también uno creo que más que te recordó, pero a su vez te recordó también a tus lecturas. Entonces, cada persona que lo lee le recuerda a una lectura que tiene previamente su cabeza, pero nunca me habían comparado. Eso es un piropo eso, la verdad. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo que me has dedicado. Gracias a vos y acá estamos esperándote siempre en la Mistral. Vamos a comprar esos libros que os he recomendado, el pack completo. El pack completo para la isla desierta. Exacto. Bueno, y nosotros ya nos vemos en el próximo capítulo de Flipo Viajando. Flipo Viajando.